hey hola que tal yo soy search bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es viernes 2 de agosto del 2024 son las 8 48 de la mañana estoy a punto de salir de colinas de california ya estamos en el octavo mes del año que rápido está yendo no iniciando el mes con el primer viernes de agosto acabamos de pasar el taxi que va para las 5 y 10 y que se toma aquí en colinas de california no hay tráfico para salir vamos a ver qué tal las 5 y 10 está haciendo calor hoy sí que está caliente el ambiente según hoy íbamos a estar como a 30 grados pero quién sabe ahorita se siente algo de calor esa parte está medio despejada no se ve tanto movimiento ahí por la plaza pacífico digo hay carros no pero a veces la fila está un poco más larga o va más lento a ver qué tal nos va y qué plan tienen para el fin de semana que van a salir a dónde van a ir se van a caer en su casa van a salir a la ciudad hay que ser turistas también en nuestro estado podemos ir a mexicali, a tecate, a rosarito, a encenada o aquí mismo en tijuana habrá varios eventos este fin ahí está el taxi de altiza más adelante este blanco con franjas amarillas también rumbo a las 5 y 10 hoy el dólar está 17.86 y 18.29 la compra o la venta ya me vi bien pero si en efecto está subiendo el dólar la otra vez fui al otro lado Estados Unidos hice unas compras y ya estaba algo elevado el puente de la arena Zonkis vamos a irnos al central ah ya vi que los carros están desde aquí mejor me voy a regresar al otro pues si hay algo de tráfico y se cambió muy feo el de la el taxi ese calafia pues ya saben que todos los viernes y casi todos los días hay mucho tráfico aquí en los brazos Magallón y hoy no es la excepción vamos a irnos a Mira aquí nada más La otra vez se quemó una de las casas de por aquí Pero es que tiene mucha madera, cartón Y ahorita con el calor pues todo prende Pero bueno, mientras sigamos avanzando todo bien Ya se están orillando los taxis Y vamos a tomar nuestro tradicional atajo Ay, me pude haber metido ahí No me di cuenta, ni modo Salía justo en el paso desnivel Había mucho espacio Porque mira, de este lado También está el tráfico Aquí está la parada de los taxis rojos La otra vez en la mañana había un montón de fila Van para la calle Durango, Plaza Río, El Bienestar Centro Centro Bueno, ese tiempo perdido por no haber puesto atención al camino Ya estuviera llegando a las 5 y 10 Bueno, vamos a darle por acá Parece que no hay fila No parecía, pero sí No parecía, pero sí Vamos a darle a la derecha Si nos vamos derecho podemos llegar a Otay y a la mesa Lleva la calafia del Cachanillas Ya una vez aquí me voy a meter Aquí están los sonidos de los sonidos de las 5 y 10 Aquí están los sonidos de las 5 y 10 Están los taxis, también quedan para Otay, para los Álamos Para las 5 y 10 La calafia verde y la calafia roja Hay como los chilaquiles, ¿no? La salsa verde y la salsa roja Mis favoritos son la salsa verde Los tuyos, ¿cuáles son? ¿Cuáles prefieres, no? Los de salsa roja Salsa chipotle, también hay chilaquiles de estos Mira, hablando de chilaquiles Tacos varios, el pariente de aquí a la derecha Siempre hay mucha gente ahí Sastrería Beltrán Por si estás buscando un traje O que te hagan algo a la medida Y aquí, casi afuera de la gasera También venden burritos Avena Se le cayeron unas piedras San José en el Boulevard Lázaro Cárdenas Barbacoa al Oeste Desayunos, pulque, lechón y borrego Si nos vamos derecho Llevamos a San Diego A Mexicali A Tecate Y por acá Al Boulevard Insurgentes Ahí va la Calafia 9.52 Por si quieres ir al Florido Mariano Pasamos a la ¿Qué dice ahí? Bomberos Primera sección Estamos entrando al Boulevard Insurgentes Está el taxi también para Alcetis Pasamos al Cristo de los Álamos Un camión para los que ya se van de viaje A Guadalajara me parece que decía Y pues siguen dándole mantenimiento al Boulevard Insurgentes Están quitando el escombro, la basura Y está bien Y está bien, ¿no? Pero Pues a mí me gustaría Que se hiciera durante las madrugadas Miren, están todas las personas que están limpiando A principios de la semana le dieron por el lado izquierdo Ahora están en el derecho Ya solo falta que también no arreglen esta malla Aquí a la izquierda está la rampa para subir a el lago Mira que bonito se ven todos los árboles verdes del Parque Morelos Y los que están aquí a mi izquierda Un saludo también a toda la gente que comenta Que comenta los videos Que deja cualquier cosa Hasta caritas felices Con pulgares arriba También a los que le dan like Y a los que no se animan a comentar Pues Llegó su momento Pero todos, pues gracias por Por acompañarme en los recorridos Todos los días Estamos llegando al final de este video Nos vemos en el siguiente En las calles de Tijuana Cuídate mucho No olvides suscribirte Comentar Y darle like Bye